Soy casi feliz Amables sugerencias para no engordar Y alcoholes ni una gota tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Desde que fumó María ya no padezco de artritis Ni de largas digestiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado Que le conversa a una flor Pidiéndole milagros en el campo del amor Pidiéndole milagros en el campo del amor Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Ella no dice nada Pero me mira diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no yo dice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor y no yo dice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Y porque yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destaparé tus oídos Y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel Es tarea de tu amante Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Como a mí se me canta Soy casi feliz Como a mí se me canta Como a mí se me canta Como a mí se me canta Soy casi feliz Soy casi feliz